Varias calles del Centro Histórico de San Salvador permanecerán cerradas desde este viernes debido al dispositivo de seguridad de la ceremonia de investidura presidencial de este 1 de junio. Según el ministro de Obras Públicas, el dispositivo iniciará desde el viernes a las 8 de la noche, con el cierre perimetral en los alrededores del Palacio Nacional, mientras que el día del evento, sábado 1 de junio, la calle Rubén Darío, la avenida España y la avenida Cusquetlán tendrán el paso restringido desde las 4.30 de la mañana. Otras calles como la primera calle Oriente, la segunda calle Oriente, la primera, segunda, cuarta y sexta avenida Sur y la calle Delgado serán zonas restringidas de circulación, pero será de acceso peatonal para la toma de posesión. Ese cierre va a ser tanto para vehículos como para peatones a partir del día viernes a las 8 de la noche. Esas son las tres arterias que van a tener una fuerte intervención también de elementos de seguridad y se hace el llamado a la población de evitar esas tres arterias. Debido a la afluencia de personas que se espera para ese día, el funcionario también informó que habrá estacionamiento con capacidad para más de 2.500 automóviles y transporte gratuito desde el estacionamiento del Estadio Cusquetlán hasta el Centro Histórico. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.